aquí está vamos a ver el segundo capítulo de campamento desventura me anteriormente en campamento desventura 14 desconocidos llegaron al campamento tipis que va a tener la aventura de sus vidas en youtube y que pusieron y floppy la verdad el doblaje exista gente pero después se acostumbran por un millón de dólares en el equipo púrpura lil nick ashley will enseguida hicieron una amistad y también una posible alianza antes del desafío una sorpresiva votación hizo que fior y gabi tuvieran que cambiar de equipo pero eso le costó al equipo me cagaba y eso se me olvidó con me cagaba al menos hay uno mamadén no vi el uno pues ahí está el resumen para eso ni modo tom y dando así la victoria a su nuevo equipo no hubo eliminación así que aún quedan 14 pero quién se ha repulsado hoy hoy la la morena por favor mi crush me ¡Ay, los novios, Gwyn! ¡Buen día, amiguito! ¿Qué tal dormiste? ¡Buen día, amiguito! ¡Buen día, amiguito! A mí que ese güey es mamón. Ese güey no es mudo, ese güey es mamón. ¡Ay, Cheli, no quiero hablar con nadie por mamón! ¡La verdad, güey! Un poco de frío anoche. Oye, ¿eso es papel reciclado? Sí, lo uso y envío. Sí, con este me limpio mis... ¡Genial! Con este me limpio mi pilín, así. No me vi ni el primer capítulo. ¿Y quieres que me vea el segundo? ¡Ay, no! ¡Dame por aquí! Ni te perdiste de nada, la verdad. ¡Pero qué calor! ¿Cómo no te estás cocinando en esa ropa? Con los novios, ¿no? Estoy acostumbrado, pero... Sí, hace calor. Ese güey quiere que se encuere. Ese güey quiere que se encuere. ¿Cómo se marca el paquetazo? Este güey quiere que el pinche ninja se encuere. A mí nomás se... A mí nomás se pendeje, la verdad. Tal vez podríamos ir al lago y refrescarnos un poco. ¡Irán! ¡Ah, güey! ¡Bien novio, güey! Deberíamos llevar esta leña al campamento para que Miriam pueda cocinar. No queremos que se ponga más gruñona. Quiero hablar con ella, pero me asusta un poco. ¿Por qué le quieres hablar? No lo sé. Solo me recuerdo un poco a mi abuela. ¿Cómo camina y cómo habla? ¿Ora? La extraño. Ha estado enferma por meses y no puede recibir visitas. Sí, puede ser bastante gruñona, pero era la única que realmente me comprendía. Jake, no sé qué decirte. Se les marca el paquetote. Pero si necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Es bueno sentir que alguien te escucha. Hola, Tom. Hola, Gret. ¿Qué puedo hacer por ti? Iré al grano. He visto que has asumido el papel de líder en nuestro equipo. Tienes que tener mucho cuidado porque si nuestro equipo falla... Pinche vieja arrastrada. Sí, es algo riesgoso, pero alguien tiene que serlo. ¿Qué tal si hacemos un trato? Tú te aseguras de que los chicos no quieran votarme y yo hago lo mismo por ti con las chicas. ¿Un pacto para protegernos? Exacto. Ni siquiera tenemos que votar por la misma persona. Solo si escucho que alguien menciona tu nombre, estaré avisándote siempre y cuando tú hagas lo mismo por mí. ¿Suena bien? Es algo que nadie sospecharía. Tenemos un trato. Esa vieja también me cae, man. Tomes algo extraño. Es obvio que oculta algo. Nos dijo que traía esa ridícula ropa. Que tiene herpes. Como en Hasbin Hotel. Yo no sabía que la Charlie tenía herpes. La verdad. Me voy a meter un dedo en el... Ay, ay Dios. ¿Se sabían eso que la Charlie de Hasbin Hotel tiene herpes? Yo no sabía, la verdad. Qué fuerte. Se me dice que ese güey también tiene herpes, por eso se tapa la boca. La verdad. Porque tiene sensibilidad al sol, pero tampoco se la quita para dormir. Como sea, ahora mismo él tiene cierto poder en el equipo, así que la mantendré cerca. Buen día, chicos. Alguien me acompaña a recorrer... La doña del ASMR. ¿Lanzanas? Yo voy. Suena genial, Willy. ¿Quieren venir? De acuerdo. Me siento muy cómoda con Lee y Mickey. La Bratiputi, güey. Ellos son muy buenas personas. De hecho, no me importaría invitarlos a mi antiguo terreno y enseñarles a montar un toro. ¿Cuántos libros? Esos dos también van a coger, ¿verdad? A mí también hice más. Los trajiste. Suficientes para algunas semanas. ¿Qué te hace creer que llegarás tan lejos? Los dos estamos siendo algo excluidos aquí. Lo he notado. Eso es un problema. Pasan todo el día juntos. Definitivamente votarán por uno de nosotros si perdemos. Parece que tendremos... ¿Esa morra tiene vitíligo o por qué tiene blanco en la piel? Ah, tiene vitíligo, ¿verdad? ¿O quién sabe? Creo que aquí tiene una mancha blanca. Ah, ese era el reflejo del sol. Pendejo. Yo pensé que tenía... O si tiene vitíligo. Ah, ya no sé. Tiene acento... Era iluminación. ¡Ah! Tenemos que trabajar juntos. Yo dije, ay, mira, tiene vitíligo. Están incluyendo los que tienen vitíligo. Está bien. Pues para salir de esta. Oye, Gret, ¿puedes llevar esto al campamento? Ya regreso. ¿A dónde crees que vas? Quiero ir a saludar a Ellie. Me gustaría saber cómo la está pasando por allá, ¿sabes? No vas a caminar 30 minutos hasta allá. Oh, claro que puedo. Me... Encanta caminar. Ay, no, qué hueva. No puedes hablar con el otro equipo. Ellos son nuestros enemigos. Pero... Ellie es mi amiga. No. Ya no más. No autorizo. Mejor regreso al campamento. Ay, pinche vieja mamuda. Está bien. Odio tener que hacer lo que los otros me dicen todo el tiempo. Esa gorda... La actriz de puta, el chico de polo naranja es la misma actriz de la voz de otra persona de la más total original. ¿De cuál? Pero ¿de cuál es? O sea, la pelirroja de cuál la hacen en la original. Yo también pensaba que Jay tenía vitíligo, pero me di cuenta que era eliminación... Ay, no. Tienes que quedar como estúpida. No es bonito que la llames así. Solo estabas siendo sincera. Está loca. ¿Me perdonan? Esa pinche vieja está loca. Sí, pero no lo vuelvas a hacer. Me encanta tu abrigo, por cierto. Yo tengo uno similar. Por cierto, ¿dónde has estado? No te veo hace años. Está loca, wey. Bienvenidos al desafío de hoy. ¿Están listos para sacar el leñador que llevan dentro? ¿De qué rayos estás hablando, Trevor? No están cortando árboles, solo están liberando troncos. Ok, entonces, ¿por qué no explicas tú el desafío de hoy, señor Sabelotodo? Con gusto. Para el desafío, cada equipo deberá subir por la colina, y al llegar tendrán que usar un machete para liberar tres troncos, de los cuales deberán deslizarse para que cada persona alcance una bandera, y cuando lleguen a la meta deberán poner los troncos en orden para hacer una escalera, y así alcanzar la última bandera. Equipo que tenga todas sus banderas se lleva la inmunidad y la recompensa. La recompensa de hoy será un equipo de... Le da voz a una chica de la sexta temporada de drama total, se llama Scarlett, y es un personaje que también es pena. Ay, yo nada más vi la primera. Yo nada más vi la primera. Pesca completa. No compares esa porquería con Capame. ¿Cuál porquería? Era más sencillo el buscar comida. El equipo perdedor deberá ir a la eliminación. ¿Dónde tendremos a la primera persona expulsada? Ay, la morena, por favor. Una cosa más. Un tótem de inmunidad ha sido escondido en alguna parte de este bosque. Este tótem es individual y podrán utilizarlo para salvarse de ser eliminados o salvar a alguien más. Ese tótem podría hacer la salvación a la desfavorable posición en la que me encuentro. Pero dudo tan siquiera poder hallarlo. Este bosque es enorme. Este desafío empieza... ¡Ahora! Ok, equipo. Propongo que Jake y yo, que somos los más rápidos, nos adelantemos para ir liberando los troncos. Gran idea. Gaby, ¿puedes ayudar a Miriam? No necesito ayuda. Oh, ok. La idea de los Vitovers si tuviese más presupuesto. ¿Podrías bajarme? ¡Ah! ¡Quiero ser peace! ¡Claro! ¡Te espero aquí! ¡No te preocupes! ¡Ustedes vayan cortando las cuerdas! ¡Ya me hice en ti! ¡Las cuerdas! ¡Yo los alcanzo en un rato! ¿Estás segura? ¡Este lugar es muy peligroso! ¡No se preocupen! ¡Estamos cerca! ¡Está bien! Ese tótem puede darme mucho poder. Así que lo buscaré ahora que todos están distraídos en el reto. Pinche chamaca mierdera. Esos palmazos no lo verán venir. Puedes unirte al Patreon para apoyar a la producción. ¿Ya ves? En lugar de andarse quejando. Mejor donenles para que se compren mejores micrófonos. Pinche gente culera. La verdad. Ni modo wey. Así es la vida. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué? Escuché como te habló Gret hace rato. No deberías aceptar eso. ¡Lo sé! Los creadores de esa serie fueron demandados. ¡Hola virga! Por Fresh TV y los creadores de la serie original. Porque en la versión beta de la temporada 2 usaron a dos personajes de la serie original. Y por eso hicieron un remake. Oh no. Venga tu madre wey. Tienes razón. Es solo que... No sé cómo enfrentarla. Lo que creas que es mejor. Solo haz lo que creas correcto. ¡Ah! Mis lentes. No puedo ver nada. Voy a ayudar a buscarlos. ¡Ustedes sigan! Tengo el primero. Los novios. Puedes irlos poniendo en la línea de salida. Oye, Tom. ¿No te molesta esa mascarilla? El día está algo nublado. No creo que el sol pueda matarte. Aunque el sol no sea visible, siempre puede causarme problemas. Bueno, estoy muy curioso de cómo te verás sin eso. Algo me dice que el campamento de desventura fue inspirado de la isla de los vistas. Tal vez después. ¿Estás bien, wey? Sí. Solo que... Me... Da miedito deslizarme desde aquí arriba. Vamos. No está tan alto. Ay, me caga ese wey. ¿Quién va primero? Ellie, Alec. Pueden ir en ese. Nick, Ashley y yo tomamos el siguiente. Will puede esperar a Fiore y deslizarse con ella. Suena bien. No hay tiempo que perder. No olviden tomar sus banderas. Caragurita la doble en la Yerima. Para otra... Para otra temporada, por favor. Allá vienen. Aunque no veo a Gaby y Dan. No, vamos. ¿Qué tan lejos pudieron haber caído? Ay, pinche mierda. No lo sé. No los veo. ¿Los encontraste? Ay, no. No. Solo me picó una hormiga. ¡Au! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Ay! Demonios. ¡Ah! ¡Los veo! ¡Están detrás del árbol! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Ahora hay que apurarnos! No mames. La que más me caga, güey. ¡Hola, Nicky! ¡Ey, Jensen! ¿Cómo va nuestro proyecto? Todo en marcha. Por cierto, ya empezaron a transmitir los episodios. ¡Ya casi terminamos el primero! Recuerda cortar cualquier escena en la que yo salga. ¡Eso hice! Miriam, ¿vienes con nosotros? ¡Ay, mira cómo lo agarra! ¿Cómo sí? ¿Tomaré eso como un sí? ¡Ay, mira, güey! ¡Bien! ¿Debería ir a buscar a Fiore? ¡Bien agarradito! ¡Bien, amigo! ¡Nos vemos abajo! ¡Ok! ¡No te preocupes, güey! ¡Tú puedes! ¡Toma el toro por los cuernos! ¡Bien! ¡Ahora esperar a Willy y Fiore! ¡Dan, Gabi! ¡Tomen el último tronco! ¡Los esperamos abajo! ¡Bien agarradito, eh! ¡Fíralo, tu pinche madre! ¿Estás listo, Dan? Sí, sí, vamos ¿Estás listo ya? Nos quedamos atrás No lo sé Me da miedo ¿Y si nos caemos? Está bien Vamos, rápido No puedo Me da mucho miedito ¿Es en serio? Nos vamos a morir Sabía que era mala idea Ya me ataste, imbécil Realmente tratas de poner la prueba, ¿verdad? Mides más de dos metros y todo te asusta Una pequeña niña tiene más bolas que tú ¿Flora? ¡Adriana! ¡Salte! ¡Salte! La niña me cae mal Estoy tan Harta de fingir que me caen bien estas personas Y solo llevamos al... Para mí que es la típica niña de ocho años que dice traca Así Que para todo dice traca La verdad, güey ¡Ah, güey! ¡Los odio, los odio, los odio! ¿Qué rayos te pasó? ¡Cállate y sube de una maldita vez! A ver, a ver, vamos por partes ¿Qué acaba de pasar? No Púdrete Vamos a perder por tu culpa Y todos lo sabrán Tú irás a casa Ahora mueve el tronco Eres un monstruo Y todos se van a enterar de esto Y tú te irás a casa No yo ¡Ah, sí! ¡Ay, piche chamaca! ¿Qué vas a decirle? ¿Qué piensas de la niña? La niña de seis años te atacó Me cae mal la verdad ¡Ay, pendejo! No agarró su banderita No lo sé ¡Woohoo! ¡Llegamos! Acomodaré los troncos ¡Ay, qué fuerte! Puede subir, Jake ¡La tengo! ¡Los turquesa ganan inmunidad y la recompensa! ¡Woohoo! ¿Qué sucedió? Will se asustó Y tardé mucho en convencerlo de bajar Pero se alteró tanto Que empezó a decir cosas muy extrañas ¡Pero ella fue la que empezó! ¡Ay, pinche bocosa! ¡Luego me pegó! ¡Y me amenazó! ¡Pinche chamaca, mierda! ¿Estás bien, amigo? ¡Lo digo en serio! ¡Pero de qué hablas! ¡Yo no haría eso! Estabas tan asustada Ya que empezaste a gritarme Luego finalmente bajaste Pero no tomaste tus banderas Tiene un punto Ella tiene su bandera Y Will lo ¡Ella miente! Equipo Púrpura Lamento interrumpir Pero es hora de que regresen a su campamento No pudieron sacar a él ¡Hola, Sam! Donde deberán expulsar a alguien de su equipo Y lo vamos a sacar primero Por ser un moreno, güey La neta, güey ¡Win! ¿Ya estás mejor? La verdad, no Sé que todo lo que dije suena estúpido Y parece que no tiene sentido Pero juro que es verdad Tal vez todo esto fue un malentendido ¡No, Ashley! Estoy seguro de lo que te dije allá arriba Quisiera poder creerte Pero sé que una niña pequeña jamás haría eso Es que no es una niña Es una señora enana Bienvenidos a su primera eliminación Así es como funciona Uno a uno pasarán a la cabina de votación Y escribirán el nombre de quien desean expulsar Y depositarlo en esta urna ¿Suena bien? Alex, lo siento Pero no puedo votar por Will o Fiore ¿Quién era Alex? Voto por Fiore Tal vez Will exagera Pero debo apoyarlo Todo este drama en el equipo Era justo lo que necesitaba para... ¡Ay, no! Voto por Will Todos han emitido sus votos Y tomado su decisión ¡Chao, hoy! La persona con más votos Debería dejar acá para mí Hola, guapo El... Ay, mañana Primero, si alguien tiene un total de inmunidad Te quiero mucho Deberá presentarlo antes de leerlos En cualquier eliminación Y eso anulará cualquier voto en su contra Primer voto Ale El último voto La primera persona en irse de campamento de desventura es... Lamento que tuvieras esas alucinaciones Busca ayuda, amigo Pinche chamaca mierdera Por allá Ay, pobrecito por Moreno Lo que sufrimos los Morenos Hola Dijo Alguien me tocó el pilín mientras dormía Así Puso Alguien me tocó el pilín mientras dormía No mames, güey Ni mimis Pobrecito Y ahora está demostrando ser bastante inteligente Y a su tapa A la hora de ir sacando rivales Oh my god No puedo esperar Las interacciones de Jake y Tom Lástima por Will Pero se logró Lo que todos queríamos Dan sobrevió Tu pinche madre No mames, yo Este episodio Sí que mejoró El cómo se llamó a los personajes En esta ocasión Me gustó mucho más Los cambios de desafío Ay, no, güey Vamos a ver Vamos a ver Uno Y Sha Anteriormente En Campamento Desventura Uno más Y Sha Los equipos se enfrentaron En su primer desafío De inmunidad En el equipo turquesa Gabi encontró El totem de inmunidad Cuando buscaba Los letes de Dan Pinche vieja loca El mejor Fiori decidió ir a buscarlo Pero no corrió Con la misma suerte Al final El miedo de Will A deslizarse por la colina Acabó con la paciencia De Fiori Lo que le costó El desafío A su equipo Will Desesperadamente Intentó deratar A Fiori Por sus acciones Adriana ¡Salte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si no está bailando Con ella ¡Salte! Skip intro Skip intro Gracias Yared Madragón Ay, pinche vieja ¿Y los gays ¿Dónde están? Ahora Ve a buscar a Ellie Pero si Gret se entera Se va a enocar ¡Ja! Pinche vieja loca ¿A qué me importa lo que la gorda piense? Bien Trataré de regresar rápido ¡Largo! Pinche vieja loca Cabrón ¡Ni te topa! Esa pinche vieja Ni te topa Ya andas ahí Arrastrada Gabi Me asustaste ¿Qué haces aquí? Es que Quería saber Si seguías en el juego Bueno Sigo aquí No estoy en la mejor posición Pero Al menos No recibí votos Ah Quería Contarte algo Claro ¿Qué pasa? Encontré esta De inmunidad Si en algún momento Te sientes en peligro Hazme alguna señal En el desafío Y te lo pasaré En secreto Estoy viendo un rosario Y mi abuelita me regañó Casi me tiró Oh la verdad ¿Por mí? ¿Por qué? Bueno Eres la única persona Que fue amable conmigo En ese equipo Lamento escuchar eso ¿Eres? A mí se van a ser novias Sepa la chinga No es nada No es nada amiguis Debo regresar ahora Nos vemos luego Ay no Estoy sorprendida De lo rápido que Gaby Entró en confianza conmigo Pero no me quejo Ella tiene una buena vibra Eli y Gaby Se ves así Puesto confirmado Es una pena Y el español La neta Que se vayan ellos dos Y ya Que se vayan ellos dos Ay no ¿Y los gays? ¿Dónde estabas? Ah Yo Solo fui a Pescar Fui a pescar Pero Jake y Tom Están pescando Se llevaron todo el equipo No mames Oh si Cuando llegué al lago Recordé que no me había llevado El equipo de pescar Así que Mejor regresé Ok Bien Fui a ver a Eli Muchísima Maka Por favor No le digas a nadie Oh Bueno Está bien Gaby No diré nada Creo Que te debo un favor Por ayudarme Él cae bien Llegamos Él está lindin Ahora A cocinarlos Debemos comer antes del desafío Guacalo Ey ¿Cómo va eso Miriam? ¿No ves que aún se está cocinando? Ah Sí Escucha Quería saber si te sentías bien Has estado enojada Desde que llegamos Y ¿Por qué no te ocupas De tus propios asuntos? Ve a molestar A alguien más Niño No sé Qué estaba pensando Cuando acepté Venir aquí Si recibiera Suficiente dinero De mi jubilación No estaría aquí Finche bien Genial Loca Ese se parece A Otis De Sex Education ¿Tu libreta? No No la he visto Hey campistas Es oro de los Se la traquearon Se la traquearon Bienvenidos a su desafío En este desafío Se enfrentarán A sus peores miedos Además de que Investigamos un poco Sobre cada uno de ustedes Y debo decir Que encontramos cosas La pinche niña Muy interesantes O debería decir Aterradoras Así es como funcionará Irán por el laberinto Que está detrás de mí En su camino Encontrarán Diferentes puertas En las que habrá Una pantalla Con la imagen De un miembro Del equipo Para continuar Esta persona Deberá atravesar La puerta Y enfrentarse A su mayor miedo Si tienen éxito Pueden continuar Con su camino ¿Están listos? No se preocupen Estaré aquí Para apoyarnos En todo momento Si yo entrara A esas puertas Me aparecería Un fife No mames No mames Hola un pato cuacuacuac Si deciden No enfrentar su miedo No hay problema Solamente tendrán Que esperar un ratito No es solo un ratito De hecho Deberán esperar Como alrededor De 30 minutos Y en caso De que decidan No enfrentar el reto Deberán marcar la X Y tendrán una penalización Ay no El primer equipo En llegar al otro lado Se lleva la inmunidad Y la recompensa Prepárense Para demostrar su coraje Y vencer sus temores A mí me pareció Un ruso Ahora La recompensa de hoy es Otra tienda de acampar Impermeable Las lluvias podrían empezar En cualquier momento Por lo que definitivamente Las van a necesitar Y si no hay dudas Les daré a cada equipo Un mapa de laberinto Donde encontrarán sus puertas Este desafío inicia Ahora Vamos La primera puerta Está cerca Estoy algo nervioso Ay que pierdo La chamaquita Por favor No te preocupes Fiore Seguro son cosas Inofensivas Llegamos Eli Es tu turno Ah muy bien La única El único buen personaje De ese equipo Wey no mames Debes Debes nadar En un estanque Con un tiburón Durante Cinco Minutos Oh no Por favor Son solo cinco minutos De acuerdo Oh el crush Miedo A los cementerios A los éteres Miedo a los éteres Debes pasar a solas Y estar Diez minutos En el cementerio De tipisco ¿Qué? Cementerio de tipisco Pensé que Estaba deshabitado Tal vez es un cementerio De mascotas Lo siento chicos No mames No puedo hacerlo Ay pinche culo Los retos de los polinesios Tu reto es Tienes que ir a asesoramiento Y gritar Estoy loco Enfrente de todo No No puedo Yo no estoy loco No puedo hacerlo No puedo estar No quiero que todos Me ven así Cierra los ojos No te preocupes Eli Tu reto es Comerte un plátano Con un vaso De spray De refresco Y luego dar Diez brinquitos Para vomitar Los membrones son inofensivos Listo Genial Continuemos Ay no ¿Estás bien? No realmente Me siento mal Por decepcionarlos No te preocupes Ya los alcanzaremos En otros desafíos Quisiera poder Pero Es que Tengo malos recuerdos ¿Puedo preguntar por qué? Perdí a mi abuelo Cuando era niño Y Siempre Lo visitaba Con mi madre Para dejarle flores Los cementerios Me provocan ansiedad Ahora mi abuela Ha estado enferma Y solo sé que es cuestión De tiempo para Ya sabes Lo siento Ay no Reto de cucharada Con canela Está bien Prefiero no pensar En eso Terminó el tiempo Vamos Ay ni Miedo A quedar calvo No mames Te tienes que rapar Hay alguien esperando Para cortar Todo tu cabello ¿Qué? Ay no Yo no lo haría Absolutamente no Prefiero la calvicción ¿Por qué? El cabello crece No me importa Ay no Miedo A estar sola Debes pasar 15 minutos Solita En un cuarto De aislamiento Ay no Fácil yo Yo todos los días La verdad No mames ¿Qué? Eso suena fácil Bueno No lo es Vamos Gaby Vas a estar bien Creí que nunca volvería A estar en un cuarto De aislamiento Otra vez Bien Lo haré Ay pinche vieja Oye Lil Aún no entiendo ¿Por qué defendías Tanto a Will? Sentía que podía confiar ¿Por qué? ¿No ves eso paquetote? Lil Ay no Toda mi vida he trabajado Con niñas de la edad de Fiore Y siento que algo No está bien con ella ¿A qué te refieres? Solo mírala Parece un pequeño Y tierno cerdito ¿Han visto lo rápido Que escribe en su libreta? A esa edad Estaba aprendiendo a leer ¿Qué dio? Es una señora Es la luz María Güey Te dije Nadie confió en mí Síganme ¿Cómo se atreven A hacerte esto de nuevo? Debes hacerlos pagar Solo es un reto Saldré en unos minutos ¿Qué te hace creer eso? Tienes que salir Ahora mismo Y vengarte ¡No! ¡Listo! Lo logré ¡Bien hecho! Ahora vamos al siguiente Miedo De afrontar Tu pasado Ay pinche viejillas ¡Cocinar Un gran Cheesecake! No mames ¿Dónde diría que no wey? Tú puedes Miriam No voy a hacerlo Ay pinche viejilla Mierda Es personal Es personal ¿Ok? No les debo Ninguna explicación ¿Qué rayos fue eso? Ay pinche viejilla Se la van a meter Miedo a ser pasivo No mames Tiene miedo a ser pasivo No mames Cabrón Ay Ahora La mataron No pues ya no Nosotros Bien El equipo turquese O algo atrasado Pero logro alcanzar Al equipo púrpura Así que cada equipo Le queda una puerta Por pasar ¿Quién llegará primero? Miedo A los incendios Debes usar un traje térmico Y entrar a una pequeña cabaña Que tenemos Tras la puerta La cual arderán llamas Por 15 minutos Por un demonio Tú puedes Ashley Tendrás un traje protector No te da daño Lo sé Pero es que Me da mucho miedo La vaquerita wey Ay pinche vieja Ay Ay no Ya van a ganar esos Con esta ganamos No logramos Encontrar Mucha información Sobre ti Así que Tenemos un reto Que sabemos Que podría provocarte Cierta ansiedad Sal del closet No mames Debes Quitar Tu mascarilla No puedo hacer eso Por favor Hazlo rápido Y podremos cruzar La última puerta No puedes Tom Lo siento No voy a hacerlo No ma Ay no Solo 15 minutos Ashley No mares cabrón Seguida y aparece otra No siempre le he tenido miedo A los incendios Hace dos años Una sequía causó uno Cerca de la granja De mi familia Perdimos parte de la casa Y se murieron todos Los animales Y las cosechas No hemos podido Vi a mi papá quemarse Y gritando así Intubio Pero mamá No crió a una cobarde Hola Matthew No es justo Yo cumplí el aislamiento Y él no puede quitarse Esa tonta mascarilla Es sospechoso ¿No crees? ¿Tú? ¿Lo viste caminar por la noche? ¿Qué habrá estado haciendo? Te voy a chequear ¿Qué hará güey? El tiempo se acaba Ashley Jodidamente desamproso Lo lograste Nah ya ganaron güey Lo siento Ay esa es que no la viejita La verdad Equipo turquesa Los veremos en la ceremonia Donde tendremos Al segundo expulsado De campamento de apertura Los comerciales güey No importa si Toma arruinó El desafío Es nuestro miembro más fuerte No podemos votarlo Los números son clave En este juego Y prefiero estar con él Que en su contra Equipo le vas A donde están los gays Ahí sí Tom, Shake, Drew ¿Podría hablar con usted De su momento? Claro Vamos Lo sigo Pinche vieja chismos Dan ¿Qué sucede? Quería proponerles algo Claro Dinos Aprovechando que somos Cuatro chicos en el equipo Deberíamos votar juntos Por una de las chicas Tiene sentido ¿Por quién votaríamos? Misógino ¿Gred? Prefiero votar por Gred ¿Qué tal, Gaby? A veces su actitud Es algo errática ¿Votarías por ella, Drew? ¿Quieren hacer trío? ¿Votarán sacarnos? Ay, tú crees Tenemos que hacer algo Debemos votar juntas Tal vez podría convencer A uno de los chicos Que vote junto a nosotras Votar ¿Por qué me digas Si te callas Y me dejas dormir? Ok Saquen a esa O a la visita Creo que se lo que oculta Tom Pero Todex Nos hemos dado cuenta Que es algo paranoico Y voy a aprovechar eso A mi favor Mira Solo necesito Más tiempo Ok Te mantendré informado Te estaba buscando Hey, Greta ¿Qué sucede? Quería hablarte Antes de la eliminación Encontré algo Que debes ver ¿Qué es? Alguien aquí Ha estado vigilándote ¿De qué estás hablando? Drew Ha estado notando Todo lo que haces Desde tu misteriosa Forma de actuar Hasta tus extrañas Escapadas por la madrugada Mantén tu voz baja El chico no confía Mucho en ti Inchirratina Puede serlo tú mismo Sea lo que sea Que ocultes Estoy segura Que ya lo sabe O estás cerca De descubrirlo Los chicos Querían votar por ti Pero Logré desviar La atención A otra persona ¿Qué te parece Si me devuelves El favor? Ay Van a sacar al Bienvenidos a su primer Y que hablen Y nos saquen Hijo de su puta Estos son unos pendejos Tingen a su madre Así es como funciona Uno a uno Deberán pasar A la cabina De votación Para escribir El nombre De la persona Que desean sacar Y depositarlo En la urna A votar La Gaby Preferiría Votar Por otra persona Pero La alianza De chicos Me llevará Más lejos En el juego Perdón Gaps Tal vez Alteré Un poquito Las notas De Drew Emitieron sus votos Y ahora la decisión Será final La persona con más votos Deberá abandonar El campamento Si alguien Tiene un tótem De inmunidad Deberá presentarlo Antes de leerlos En cualquier eliminación Y eso anulará Cualquier voto En su contra Primer voto Gaby Pinche Gaby Drew Gaby Drew Son dos votos Gaby Pinche Gaby Culea Dos votos Drew Gaby Ay Pia Valió más De la Gaby Wey Drew Son tres votos Drew Tres votos Gaby No manis Queda un voto Segundo expulsado De campamento De esventura Drew ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió eso? Estoy confundido Raro Es que el voto Por él El mismo voto Por él mismo Pinche culero Que hable Que hable Que hable Ah Por chismoso Güey Por pinche chismoso Ni modo Pinche vato Chismoso Para empezar grabaciones Un mes antes Pero por ahora Seguimos con el mismo problema Pero ya contacté a alguien Para que se encargue Del trabajo sucio Jensen ¿Estás seguro? Sí Es la única persona Que conozco con experiencia En este tipo de situaciones Tu carita ¿Son novios ellos? ¿Esos dos son novios? ¿O son pasives? Me sorprende Que estuvo buena La jugada De Greth Pinche vieja Kula Ay no Wey Personajes De quienes Desconfío Fiori Trevor Derek El conductor Ay no Otro Ah Está minguillito Un chingo De tarea La verdad Porque acuérdense Que la tarea Se hace Los domingos En la noche Y que es Domingo En la noche Obvio Obviamente La tarea La tengo que hacer Ahorita Ni modo Es lo que uno se gana Por no hacer La tarea Los viernes O no sé Pero así es la vida Yo no puse Esas reglas La tarea Siempre es De los domingos En la noche